Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno No tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano En el verano aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño Y en el infierno Tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Y en el otoño Y en el otoño Te amaré toda la vida